Ahora que ha llegado el frío, debemos prestar especial cuidado a los aparatos que tenemos en casa para calentarnos, sobre todo si son eléctricos. Este tipo de aparatos, como los calefactores, si arrimamos ropa a ellos puede llegar a quemarla. Lo mismo ocurre con los braseros, si las faldas de la mesa camilla están muy próximas pueden producir un grave incendio. Otro de los motivos causantes del incendio son los dejuidos con la plancha. Debemos ponerlas en posición segura cuando terminemos de planchar y por supuesto desenchufarlas. Y recuerda, utiliza electrodomésticos seguros y homologados con el marcado CE.